Estamos reunidos acá en la ciudad de Quibdó con un grupo muy importante de jóvenes que han estado participando en estos espacios de construcción de acuerdos. Hoy estuvimos escuchando cuatro importantes mesas de trabajo, la mesa de educación, la mesa de empleo, la mesa de participación y la mesa ambiental. Estuvimos acá escuchando no solamente los testimonios del liderazgo juvenil, sino también sus propuestas para la construcción de ese Pacto por la Juventud y, por supuesto, con el enfoque para el Departamento del Chocó. Nos ha acompañado el señor gobernador, nos ha acompañado el señor alcalde de Quibdó, nos han acompañado también miembros del gabinete. Y yo quisiera destacar varias cosas. Hoy se ha firmado por parte del Ministerio de Educación Nacional con la Universidad Tecnológica del Chocó, el acuerdo para dar la educación gratis, universitaria, técnica y tecnológica pública, que va a estar en la UTECHE y que va a albergar a más de 11 mil estudiantes con esta educación gratuita para los estratos 1, 2 y 3. Y fue un clamor de los jóvenes. Se construyó con ellos también este mecanismo, pero además con el llamado de ellos a que esto nos lleve a una política de Estado. Así que acogemos esto y, por supuesto, tanto dentro del Plan de Generación E como en Jóvenes en Acción, también darle apoyo más allá de la matrícula a los jóvenes para manutención y también para los temas de transporte. Sabemos que esto es algo que se va a ir dando gradualmente. Empezamos con esa matrícula gratuita y empezamos a ampliar también coberturas de estos dos programas. Lo segundo, muy importante lo que se ha dicho en materia de empleo, porque los jóvenes de Chocó expresan con mucha claridad, como tantos jóvenes de Colombia, que quieren tener esa oportunidad del primer empleo. Hablamos del decreto a través del cual nosotros vamos a subsidiar el 25% a partir del 1 de julio del salario mínimo legal de jóvenes entre 18 y 28 años que sean contratados y que significa subsidiar la seguridad social. Aquí con el gobernador, con el alcalde de Quibdó, con la Cámara de Comercio con la que hablamos esta mañana, queremos hacer un censo y poder ponernos una meta a partir del 1 de julio para generación de nuevos puestos de trabajo. Hablamos también de la contratación sin experiencia, que ya se abrió en el sector público, que tiene más de 24 mil puestos de trabajo y que puede aterrizarse a nivel local. Y claro, también los descuentos de renta para nuevos empleos y los programas de emprendimiento. Tercero, en la participación. Muchos jóvenes hicieron referencia, jóvenes de distintas comunidades, de comunidades afro, comunidades también indígenas, para que esa participación política sea efectiva. Y hoy hemos dicho que junto con el Registrador Nacional del Estado Civil, adelantaremos en noviembre de este año la elección de los Consejos Municipales de Juventud que elegirán los representantes departamentales y así los nacionales para que los jóvenes en un ejercicio democrático sin precedentes en América Latina incidan en las políticas públicas. Y algo que también es importante destacar, la representación de minorías, pero el enfoque transversal en todas las políticas en los temas ambientales. Cómo enfrentar el cambio climático, cómo luchar contra la deforestación, cómo tener una educación ambiental del siglo XXI con una ética del siglo XXI, cómo podemos incentivar los negocios verdes, la participación de las comunidades indígenas en los proyectos ecoturísticos, cómo hacer del Chocó un departamento donde el ecoturismo también sea un dinamizador de empleo. Esto es en resumen muchas de las cosas que hoy se han discutido, las mesas de trabajo fueron muy detalladas y con esos insumos construiremos el Pacto por la Juventud y por supuesto el Pacto por la Juventud en el departamento del Chocó. Este ejercicio que queremos se replique en todo el territorio es para sumar esfuerzos y sacar adelante esa política pública de jóvenes, ese documento, compres de jóvenes, con elementos concretos que empiecen este mismo año. La educación gratuita, el incentivo al empleo, la participación política, cerrar brechas sociales, empoderar a la juventud, vincularla a toda la política pública ambiental. Creemos que este pacto que se empieza a construir y que se nutre de las ideas de los jóvenes es una forma para que hoy la voz de ellos sea una voz que nos permita construir una mejor nación. Y quiero agradecerle de corazón a todos los jóvenes por su liderazgo, por la forma tan clara como han expresado su voz y sus anhelos y como sociedad vamos a hacer de este año 2021 el año del gran pacto por los jóvenes de nuestro país. Muchísimas gracias.